Una verdadera constelación de estrellas del deporte mexicano cierra un maravilloso 2018 en la redacción del Diario de Yucatán. Nuestro grupo de visitantes ilustres lo integraron, Mauricio Canul Facundo, quien se convirtió en el primer yucateco que sube a un podio en unos Juegos Olímpicos al ganar la medalla de bronce en el levantamiento de pesas en los Juegos de la Juventud celebrados en Buenos Aires. Jessica García, seleccionada mexicana de Taekwondo en la Paralimpiada. Eduardo Vera Hernández, quien sigue en el sendero puede llevarlo a convertirse en el primer pelotero yucateco que milita en un club de grandes ligas. Carlos Franco Cantón, primer yucateco que cruza a nado el emblemático Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. Miguel el Alacrán Berchel, cancunense de nacimiento pero que hizo su carrera en Yucatán y ahora es campeón mundial Super Pluma, versión Consejo Mundial de Boxeo. Y Karen Achachi Ramírez, considerada la atleta yucateca del año tras sus grandes conquistas en la Copa Mundial Fina y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe donde conquistó 5 preseas de oro. Los 6 tienen importantes proyectos para el año 2019. Se los vamos a ir contando desde las diversas plataformas de Grupo Megamedia conforme vayan dando paso a paso en el calendario que viene. Desde la redacción les saludamos, Valerio Camal, José Guerrero, Miguel Calderón y Gaspar Silveira Malaver. Gracias. Gracias. Gracias.